Hola, voy a hacer una sábana ajustable de colchón y empiezo explicando el cálculo que hay que hacer para saber la cantidad de tela que necesitamos. Tengo que medir el ancho, el largo y el grosor del colchón y también la parte que quiero que se quede debajo del colchón, que en mi caso son 10 centímetros. Para saber el largo total de la tela necesitamos sumar el largo más dos veces el grosor y más dos veces lo que vamos a meter debajo del colchón. Una vez cortado la tela la doblamos cuatro veces. Los filitos que queden parejos, yo en este caso lo planchado, ahora voy a cortar las esquinas de la sábana. Tengo que medir el grosor más lo que se mete debajo del colchón y le quitamos dos centímetros para la costura. En este caso son 20. Y ahora hacemos una costura de un centímetro y después la sobrehilo. Ahora voy a poner la goma. De la costura de la esquina de la sábana marco 25 centímetros para cada lado. Y para que la sábana se quede ajustada al colchón, tengo que poner una goma. La goma tiene que medir tres cuartas partes de la medida que he tomado, que son los 50 centímetros. He doblado la goma por la mitad. Esta mitad va a la costura de la sábana. Dejo un centímetro para la costura y después pongo la goma. Aquí paso un pespunte para que se quede firme. Me voy a un extremo y hago lo mismo. En este extremo le paso un pespunte donde he marcado antes los 25 centímetros, claro. Dejo el centímetro para después hacer el dobladillo y en el otro lado igual. Pongo la goma a las cuatro esquinas. Después paso a la máquina de coser y le hago el dobladillo. Doblo y después doblo otra vez. Y la goma estirada. Le tengo que pasar el pespunte con la goma estirada. La goma estirada. Le tengo que pasar la goma a las tibes. Gracias por ver el video. Y ya he terminado la funda y se la ha colocado al colchón. Estas fundas se pueden hacer tanto para cojines de sofá, cojines de silla o para colchones de cuna u otras dimensiones, otras medidas. Si te ha gustado este video dale a me gusta, no olvides suscribirte y comparte en las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.